es hoy un buen día para comprar bitcoin creemos que estás a tiempo esto no es consejo de inversión pero vemos el por qué te quieres enterar y quieres saber la última hora del bitcoin y las criptomonedas si pues atízale al like y comenzamos cripto news de fan on the ride criptomonedas a tope en el programa de hoy comenzamos con una reflexión que nos parece genial nos dice aquí nuestro amigo ding dong 3001 estás a tiempo llegas pronto comprar bitcoin hoy sería como comprarte un piso como comprarte un inmueble en manhattan en aquello de 1800 te imaginas que hubieras tenido aquella oportunidad pues hoy serías trillonario libertad financiera y lo que tú quieras nos encanta esta comparativa y lo vemos un poco así un mundillo que está en construcción hay que tener visión para ver que efectivamente esto es así y los primeros ese 1% del mundo que lo vea a tiempo y se meta antes quizá está haciendo la oportunidad de inversión de su vida un buen día para comprar bitcoin en cualquier escenario suba o baje lo dice la nueva camiseta de fan on the ride si sube que suba si baja que baje porque si lo que estamos pensando es en una actitud inversionista en lugar de especuladora si estás pensando en esperar como los que esperaron en manhattan pues entonces creemos no consejo de inversión que puede ser una buena idea a pesar de noticias no muy buenas como por ejemplo que efectivamente el rumor de que facebook iba a anunciar en sus beneficios del trimestre que había comprado bitcoin pues no se cumplió nos ha pasado como con oracle y efectivamente pues no facebook ha dicho que no tiene de momento bitcoin están desarrollando su cosa esta libra diem novi como lo quieras llamar y a ver qué ocurre algunos que dicen que en las sombras estarán preparando alguna jugada buena para el bitcoin pero de momento no lo han anunciado así que ese fomo que se podría haber generado por pensar que después de tesla microstrategy y muchos otros ahora ya por fin llegaba facebook y el día de mañana amazon el día mañana google y todos los demás pues no se cumplió así que ahí lo tenemos y tampoco es buena la noticia en principio de que la sec ha dado patada a la lata como siempre decimos a la etf de van ec que era la primera que tenían que responder hemos visto muchas veces en cripto news que para hablar de la etf la sec tiene muchos plazos plazo de 45 días y ahora otros 45 y ahora 90 y no sé qué y 210 en total es decir que le pueden dar patadas a la lata a esta decisión hasta noviembre de este año por detrás tenemos otros que lo están intentando y les irá respondiendo la sec también pues imaginamos que también patadas a la lata pero veremos a ver qué ocurre aún así mucha gente muchos expertos que creen que este es el año en el que gary por fin aprobará una etf en eeuu después de que ya las tenemos en canadá y las tenemos en brasil y las tendremos por todo el mundo las noticias interesantes positivas para el mundo del bitcoin vemos algunas quizá no muy buenas pero otras positivas y a mí esta que ya veíamos en programas anteriores pero que me hace reflexionar que podemos estar a punto de llegar a un momento muy interesante para el bitcoin y es la aparición de elon musk en saturday night life y el pampeo que puede suponer la subida de precio que eso puede suponer para el bitcoin y el dogecoin cuando el hombre se ponga ahí a hablar de por qué lo ve bien y por qué lo ve mal lo hemos apuntado aquí vamos a hacer la agenda en el gráfico de los sucesos hitos eventos efemérides importantes para el bitcoin y aquí tenemos 8 de mayo elon musk que aparece en snl y ya que estamos pues me apunto aquí otra cosa importante que ahora veremos que es que la versión 3 de uniswap la tendremos lista el 5 de mayo dos elementos uno para bitcoin y dogecoin si quieres y otro para ethereum muy importantes muy relevantes para el mes que comenzamos enseguida un mes que nos termina el viernes con el cierre de los futuros del cme el día 30 que venimos estudiando desde hace días que decíamos lo normal hubiera sido una caída potente de media del 35 por ciento hasta los 42 mil dólares no ha ocurrido este escenario al revés nos pegábamos un pampeo brutal el lunes y por aquí arriba nos hemos quedado esta semana muy interesante que decíamos en programas anteriores ojito a la resistencia que tenemos ahí en el entorno de los 57 mil y fijaros como exactamente ha ido a las medias móviles justo media móvil de 50 media móvil de 20 y ahí en el entorno de los 57 mil rebotaba y decíamos ahí es donde se la juega el bitcoin porque ahí tiene que demostrar que nos vamos ya a la siguiente subida rompiendo eso y tirando para arriba o cuidado porque puede rebotar y continuar la caída con el rebote de gato muerto vamos a ver qué ocurre en esa línea de momento el mac d que nos da un poco de luz a la esperanza porque si te fijas la línea azul y la línea roja parece que ya se quieren volver a cruzar desde un punto de vista positivo y las velitas blancas que se ven ahí abajo ya empiezan a mermar y parece que quisiera aparecer en algún momento una verde ocurrirá eso o a ver lo que ocurre de momento no parece que nos estemos yendo para abajo según los primeros vaticinios a apoyarnos en la media móvil de 21 en el semanal si bien recordar que el mac d en el semanal nos ha dado un cruce aquí malo y una habilidad de estas rojas que no molan absolutamente nada nos vamos a comparar los tres momentos en los que vemos similitudes recuerda el programa anterior echarle un vistazo si quieres recordar la teoría de los porcentajes que puede subir etcétera y decimos venga entonces a cuál se está apareciendo ahora teníamos aquí desde el punto más bajo una subida del 22% aquí teníamos una del 12% antes de rebotar y de momento ya llevamos desde el punto bajo hasta la media móvil está de aquí de 20 un 20% de subida es decir el cuadrico blanco en el que estamos ahora se parece más al primero que tenemos aquí al menos en porcentaje pero otras cosas que tenemos que tener en cuenta para ver a qué se parece más sería que ha hecho al comportarse al acercarse a la media móvil de 20 hasta línea roja de aquí que si te fijas casi exactamente ahí es donde ha rebotado para luego ir para abajo en las dos ocasiones anteriores al subir rompía con fuerza esa media móvil de 20 por aquí lo vemos y aquí también lo vemos con fuerza también o pero ojo al parche porque en las dos ocasiones caíamos para rebotar una vez más en la línea verde que es la media móvil de 10 lo ves aquí y lo ves aquí en la primera ocasión bastante fue muy abajo y en la segunda ocasión pues más o menos a la altura de la media móvil de 10 línea verde por lo tanto según esa especulación más o menos podríamos bajar ahora al entorno de los 52.600 52.800 algo así si fuera como la primera vez que tiene este mechote tan largo pues a la cuenta la vieja pues a ver si no bajamos otra vez al entorno casi de los 50.000 para si imitamos los momentos anteriores después pues seguir subiendo y pepinazo y seguir subiendo y pepinazo es decir seguimos imitando un momento estos pasos anteriores tendremos el siguiente pepinazo romperemos en algún momento este cuadrito blanco como ocurrió por aquí y por aquí para seguir en el siguiente camino ascendente honor tú que crees que es lo más importante nos vamos a la comparativa con 2019 en la que hacemos el mismo ejercicio porque porque en este punto de aquí no nos encajaba estos cuadritos blancos con el momento de los cierres de futuros pero decíamos en programas anteriores en cambio en 2019 en el momento de las cinco velas rojas sí que coincide con el momento del cierre pues a ver qué pasa miramos 2019 y en 2019 justo el día anterior al cierre de los futuros estábamos un poquito lo que sentía en rojito en indecisión podría significar más o menos lo que está ocurriendo hoy si fuera esto así que pasó pues que al día siguiente justo en el cierre de los futuros un pepinazo para arriba así que vamos a ver si quizá mañana tenemos aquí un velote verde que nos lleve cerca si se repite exactamente igual de la media móvil de 20 línea roja que sería más o menos en el entorno de los 56 mil dólares después cuidado porque si estamos imitando este escenario si finalmente no es lo de bajar hasta el cierre sino que ya estamos en subida pues si imita esto de aquí pensar que después todo lo que sube baja y lo que ocurrió fue 1 2 3 4 y 5 días una semana roja para el bitcoin ocurrirá esto o cualquier otra cosa tú qué querés miramos los escenarios pasados de ese cierre de futuros y el vídeo en el que decíamos bueno y qué hora sería la mejor para comprar ya vemos que están siendo escenarios muy diferentes pero bueno pues si fuera finalmente el jueves el mejor momento para comprar usé hace hoy hoy en el entorno de las 5 de la tarde fue esta oportunidad de aquí y después siguió subiendo es verdad que viendo los gráficos que estamos viendo ahora pues si se parece a esto de aquí y nos quedan cinco días bajando pues entonces para qué comprar ahora nosotros no aconsejamos nada y vamos comprando si sube o vamos comprando si baja y ya está cambiando de tercio nos vamos a ethereum y nos preguntamos conseguirá hacer su tercer máximo histórico consecutivo en el diario lo ha conseguido ha logrado ya el tercer día consecutivo máximo histórico si lo logrará si lo ha logrado os acordáis me ha sido subiendo si acordáis mi madre el fomo que tenía 200 dólares mami gracias por esos consejos por ese fomo que te daba ethereum ya tanto fomo que tuve que comprar algo que tiene siempre muy buenas noticias y tiene fundamentales que nos encantan por ejemplo nos dice santiago roel pensar esto dice si las comisiones de ethereum pueden ser muy caras es un desastre no nos gusta nada pero pensemos en la adopción de internet al principio de los tiempos recordar que cuando teníamos los routers y demás el día app pues era también muy caro qué pasó que después llegó la banda ancha y al llegar la banda ancha pues entonces ya se empezó a abaratar todo y aquí nos pone la comparación de un sistema y el otro y qué pasa ahora nos dice pues estamos aquí donde al principio de los tiempos donde todavía no ha nacido ni siquiera la banda ancha para ethereum pero dame tiempo que ya están viniendo todas esas soluciones de segunda capa y pues al final esto irá para allá las comisiones se abaratarán y viviremos en un mundo maravilloso y feliz ojalá que sí más noticias positivas para ethereum son la cantidad de ethereum que están atrapados en staking en esos validadores de ethereum 2.0 cuánto pues tenemos aquí el hito ya de que son más de 4 millones de ethereum que están ahí atrapados con gente que da robustez a la cadena que está colaborando en ese proof of state cuánto significa eso en dólares pues más de 10 mil millones de dólares que se dice pronto tenemos el progreso para hacerle el flippening a paypal en el 100% nos decía documentin ethereum lo vigilábamos ayer en el momento de la retransmisión es verdad que ethereum ha subido un puesto en este ranking de los activos más potentes del mundo pero lo vemos por poquito todavía debajo de paypal quizá en algún momento del día está por encima y desde luego que paypal te tenemos a puntito de caramelo pero todavía no las burbujitas del mercado cripto pues aquí tenemos algunas en verde mayoritariamente verde alguna cosita en rojo nuestro tapiz que está bastante verde buena cosa es y seguimos cantando cripto monedas que han hecho máximo histórico en las últimas horas por ejemplo pancake swap que está absolutamente imparable uniswap y como nos alegramos madre mía los 400 unis si te dieron el airdrop enhorabuena porque está cerca de los 17 mil dólares que es su dinero regalado que menuda maravilla más grande tenemos también cositas por ahí que han conseguido su máximo histórico como polygon matic rocket pool y demás que ya veíamos hace un par de días en cualquier caso seguimos en la all time high season seguimos rompiendo récords todos los días y ponemos mucho ojo y mucha atención precisamente a uni porque uni ya tiene si tres días seguidos haciendo máximo histórico de momento hoy lo ha superado por un poquito pero lo ha superado 44.31 44.33 ya no nos lo quita nadie y ojo al parche porque el 5 de mayo nos vamos con esa versión 3 y ahora pues tu gran pregunta tu gran duda compro el rumor y vendo la noticia es decir va a estar subiendo uni hasta esta línea de aquí hasta que esa noticia sea real y después cataplón que te dije o esa noticia y la realidad de que esto ya exista lo espoleará todavía más y seguiremos haciendo máximos y esto sabe dios hasta donde puede llegar también interesante será seguir el gráfico de dogecoin porque tenemos que tener en cuenta que el 8 de mayo el musk va a estar en saturday night live y hablará de bitcoin y hablará del perrico del dodge father que es el padrino del dogecoin y entonces vamos a ver qué pasa porque lo mismo te digo exactamente igual pampeará antes del snl y ahí caerá llegará un dólar para el día en que el on musk esté en saturday night live que parece que es donde lo quieren llevar tú qué crees tienes fomo con dogecoin yo no mucho no me interesa porque detrás del proyecto pues no le veo fundamentales no le veo desarrolladores y todos los problemas que hemos visto en programas anteriores pero no cabe duda de que desde el punto de vista especulativo es uno de los proyectos más interesantes nos vamos a coin gecko donde vemos como entre las mejores están phantom pancake swap y con chilis engine coin cardano cardano ninonino ninoniano poligon matic uniswap susiswap de central land y entre las peores pues destaca pirata chain hoy en el mundo de la defi no vamos a ir a defipulse.com como es habitual porque nos dice que la página está rota pues aprovechamos la oportunidad para aprender y nos vamos a esta otra que se llama de bank puntocom de la que hemos hablado en algunas ocasiones para seguir la trazabilidad de lo que has hecho tú con tus direcciones de ethereum pero hoy lo ponemos desde el punto de vista de analizar cuánto dinero hay metido en el mundo de la def y aquí vemos que en todas las cadenas tenemos 75 mil millones de dólares y es que claro aquí a diferencia de endefi pulse nos van a meter todas las cadenas entonces por ejemplo vemos como destaca con cantidad de dólares metidos ahí atrapados el pancake swap enhorabuena a los premiados que fuerza tiene la binance smart chain sabéis que no es santo de mi devoción que prefiero ethereum pero de momento hasta que ethereum se solucione el problema de las tarifas no se puede negar la realidad y hay muchísimo dinero ahí metido después precisamente uniswap compound y etcétera etcétera interesante de esta página web es que ahí tenemos puestas o change todas las cadenas pero nos podemos ir solamente a ethereum y en ethereum pues ahí vemos los 56 57 mil millones a los que estamos acostumbrados y como destaca uniswap compound y maker nos podríamos ir solo a la binance smart chain y ahí vemos pancakes sub venus elipsis cosas de las que no tengo ni la más remota idea y nos podemos ir a nuestra gran amiguita x die que ojalá le vaya genial porque le dimos un mordisquito hasta que hicimos el tonto un poco por honey swap y compramos un poquito de honey un poquito de miel no money no honey poligon también fíjate qué maravilla que subidón tiene la red de matic página interesante la tienes en la página web de fanonderide www.fanonderide.com junto con muchas otras aplicaciones útiles aquí en la sección de aprende recuerda que en fanonderide es todo gratis siempre nunca pedimos dinero para nada y aquí tienes a tu disposición pues de los 1100 vídeos todo organizado es que no sé por dónde empezar pues métete aquí que es bitcoin que es blockchain criptoseguridad cripto legal y luego en aplicación útil pues vamos metiendo todas las aplicaciones que vemos por ahí que son más interesantes y tenemos quizá el catálogo más interesante del mundo cripto de aplicaciones útiles pues por qué no nos vamos ya al mundo de los toques no fungibles y la defi y tenemos algunas noticias por ejemplo ha sido muy polémico esto que comentábamos ayer de la buena de helen y su programa de televisión porque dijo yo voy a ganar dinero con este gato que es más feo que otra cosa y ha conseguido como decíamos 33 mil dólares pero se le ha criticado muchísimo algunos que consideran la subasta un desastre pues no lo sé el caso es que dice la comunidad oye pongámonos de acuerdo y dejemos de pagar dinero por cosas que no tienen valor a ver si empezamos a distinguir el trigo de la paja y a ver si las risas que se están echando algunos famosos por hacer cualquier mierda y forrarse pues dejamos de hacerlo que ya no lo puedan hacer es decir pues no te voy a comprar nada helen y nos hemos enfadado tenemos también cosas curiosísimas como que hay unas zapatillas las zapatillas deportivas más caras del mundo que se han tokenizado y que son tan caras que ahora se van a fraccionar te imaginas el mundo en el que vives un mundo en el que puedes poseer una fracción de un toque no fungible de unas zapatillas que valen una millonada tiene eso algún sentido pues no lo tiene pero es el mundo en el que vivimos y tampoco tiene sentido pero aquí está la polémica por los toques no fungibles de los oscars que ha pasado hay un artista que parece ser que la academia le encargó se llama andré o sea y le encargó una obra de arte y la gente pues se ha enfadado porque porque dijeron claro si te encargan una obra de arte para el bueno de boseman pues entonces pudiera parecer siendo la academia la que te encarga eso que va a ganar el oscar pero luego lo ganó anthony hopkins entonces estamos haciendo ahí especulaciones y manipulación del mercado con los premios oscars pues a lo mejor y luego pues dicen que aquí se han aprovechado un poco del fallecimiento de la muerte de boserman para conseguir pues repercusión que esto supuestamente va a una obra de caridad pero sólo el 50% y eso se ha criticado también bastante y en general pues también se ha criticado que tardó muy poquito en hacerlo y que ha pedido 1,2 millones de dólares o sea pues esa parte especulativa y un poco turbia de los toques no fungibles está empezando a no gustar a la comunidad y como no cuando estamos hablando de polémicas en el mundo cripto pues esto es como beatlechus 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 te tiene que aparecer justin sun aliar la parda que ha hecho por decir ya que estoy aquí pues voy a tokenizar yo las obras de picasso entonces ahí está tan tranquilo y de si es que soy un artista entreponor me voy a comprar obras de arte y las voy a tokenizar para sacar un dinerete y así las tenemos ahí seguras a buen recaudo para siempre sí y tú mientras tanto pues a forrarte la gente también pues ha criticado a justin sun por hacer esto porque es pues claramente pues una manera de forrarse que está intentando betchain lanza su programa de subvenciones de un millón de dólares para el ecosistema empresarial de tokens no fungibles esto es buenísima noticia tenemos que distinguir la parte de especulación de los tokens no fungibles que llama mucho la atención que está bien porque atrae gente de la parte de los desarrollos útiles y necesarios que esos tokens no fungibles utilizaremos en el día a día sin duda hablando de tokens no fungibles me preguntabais cómo va la subasta de la torre eiffel en obr no os perdáis ese vídeo en el que hablábamos del asunto y es curioso que de ayer a hoy ha subido muchísimo el coste de estos tokens de estos hexágonos y estamos en los 666 y ahí hay muchos 6 es para los conspiranoicos 18 mil 141 dólares está la puja ahora mismo cuando quedan todavía un día y 13 horas para que termine la puja yo estoy preocupado por la mía el que me quiero comprar yo que es este que hizo aleish con la música de hdlara y me han ganado en la subasta me quedan nueve días pero sigue la gente pujando y al final me quedo sin él buenas noticias nos gusta ver en coin telegraph a bit to me nos gusta cuando un amiguete colaborador aparece en los principales medios cripto y es que han incorporado 8 nuevas cripto monedas enhorabuena me he alegrado muchísimo aquí tienes las cripto monedas concretamente orki de craft ocean ethereum classic list keep network nosis y mi favorita que me la dejado para el final energy web token que sabéis que soy mega super fan de ese proyecto si te la quieres comprar pues mira ahora lo puedes hacer en bit to me enlace la descripción y sabes que es darle al botón de comprar y ahora efectivamente la puedes seleccionar energy web token le pones ahí el dinero que quieres comprar con tu tarjeta de crédito pagar y a correr y a esperar a ver si eso que están diciendo ahora que gary de la sec se va a poner con los ojos en el tema de las criptos y la energía pues energy web token que nos dice chico cripto que es de las mejores posicionadas en ese ámbito a ver si es verdad recuerda que nada de esto es consejo de inversión yo te cuento lo que estoy haciendo yo y tú ya lo que te dé la gana igual que te cuento que yo estoy metido en esto de blog file y hay mucha gente que me decíais ayer oye rodrigo ojo al parche porque han bajado los beneficios que podemos obtener esto no es una buena noticia está clarísimo pero aún así a mí me mantiene optimista en cierto sentido porque porque nos decían que efectivamente de algunas de las criptos que tenemos ahí pues en vez de ganar un 6% con bitcoin vas a ganar un 5 en vez de ganar un 525 con ethereum vas a ganar un 4,5 en vez de ganar un 5,5 con link 4,5 6,5 a 5,5 baja litecoin y las demás también bajan un poquito porque digo que esto a pesar de todo me parece bien porque me gusta me da confianza que nos dicen aquí según las condiciones del mercado pues te vamos a dar unas comisiones o sea ellos están ganando muchísimo pues te dan muchísimo están ganando poquísimo pues te dan poquísimo me parece que eso le da solidez robustez al proyecto me lo creo más que aquellos proyectos que te ofrecen un 200% de beneficio garantizado pase lo que pase ya pero es que no se puede hacer ahora arbitraje es que ahora la minería online no tiene sentido no tengo rentabilidad los equipos ya no me funcionan da igual yo te prometo un 200% de retorno porque porque es un esquema ponci piramidal malísimo inmortal en cambio si te está diciendo la compañía oye según me vaya bien en el negocio reparto y según me vaya mal por reparto pues a mí eso me parece que tiene sentido y esta bajada además me parece que es muy lógica aunque aquí ya te estoy hablando de mis especulaciones pero básicamente lo que creo que pasa es lo siguiente mientras estamos en un mercado bajista o sea cuando el bitcoin básicamente está bajando pues entonces mucha gente va a acudir a blockfi a pedirles prestado bitcoin para que para apostar precisamente en contra del bitcoin y entonces ahí es cuando blockfi saca pecho y dice a que quieres bitcoin para apostar en contra no genial pues te voy a meter un 17% y eso nos lo van a repartir o la cifra que sea y ahí vamos muy bien qué pasa que cuando se da la vuelta ya estamos en un mercado alcista pues entonces menos gente quiere pedir prestado bitcoin para apostar en contra porque quien apostaría en contra del bitcoin en un mercado alcista así que quizá no te digo que hagas esto pero quizá lo interesante con plataformas como blockfi sea en un mercado bajista pues entonces tener ahí el bitcoin y que vaya generando que nos van a dar un porcentaje alto tampoco han bajado tanto las comisiones pero bueno pues tenerlo hacia abajo y en un mercado alcista como quizá es en el que estamos pues entonces tener también en la plataforma pero en forma de criptomonedas estables estable coins como por ejemplo el usdt porque precisamente a ellos ahora mismo no les interesa tanto tener tu bitcoin porque no se lo están pidiendo tanto y entonces te dan menos comisión y lo que les interesa y lo que quieren liquidez es estable coins que es lo que les están demandando y por eso nos ofrecen una rentabilidad mayor básicamente aquí lo vemos sería un 9,3 para el usdt por poner como ejemplo y además recuerda que hasta el 31 de julio pues nos suben esa comisión al 10 por ciento así que podrías aprovechar esta jugada hablamos también de nuestros amigos colaboradores de unestopable domains de los que hablábamos el lunes y decíamos cuidado que el miércoles te cuento una cosa muy interesante no me han dejado contarlo el miércoles me dejan contártelo hoy jueves y cuál es esa noticia esa noticia es que por fin tenemos integrado unestopable domains con el navegador opera que sabéis que es un pedazo de navegador y desde el punto de vista digamos cripto nosotros estamos como locos con brave y estamos deseando que esto suceda en brave pero de momento pues ya lo tenemos implementado en opera y que es pues es la posibilidad de ir ahí a la parte de arriba y en vez de escribir el https no sé punto com pues entonces vas a poder escribir lo que te dé la gana punto cripto y ya navegas directamente a través del interplanetary file system con el navegador opera esto es buenísimo porque significa que ese paso a utilizar los dominios punto ens o punto cripto en este caso o punto cil punto cilica pues ya se está dando ya está llegando a los navegadores más populares el día de mañana llegará al triste chrome al mozilla firefox etcétera etcétera no tienes ni idea de que te estoy hablando chútate ese vídeo te enteras de que es anstopable domains y te haces con el tuyo tu nombre y apellidos punto cripto por ejemplo que es lo que hicimos en uno de los vídeos también fanon the ride punto cripto por supuesto y además piensa si quieres aprovechar esta campaña que si haces un retweet y le das al like de este tweet pues entonces están sorteando a 100 ganadores 40 dólares para que te compres precisamente cositas de estas de los dominios en este vídeo nos explican lo fácil que es efectivamente pues me meto ahí voy a la parte de buscar y escribo hello web 3 punto cripto y me lleva a la página o el que te dé la gana es así de sencillo por fin y en el móvil también es así de fácil cripto finally punto cripto y a volar enhorabuena anastopable domains enhorabuena también a bitbase sois unos cracks y muchísimas gracias por hacernos promoción en vuestras plataformas nos han retuiteado muchísimas gracias pasaros por sus tiendas que la verdad que mola muchísimo y mirados ese vídeo si no os habéis enterado de qué es la tienda cripto muchas gracias también precisamente en la misma línea a nuestros amigos colaboradores de together porque han hecho una serie de vídeos sobre la posibilidad de comprar polkadot en su plataforma y también pues nos han mencionado y linkan al vídeo en el que te puedes enterar de qué es eso de polkadot y todas las claves que mira la carica que se me quedó hablando del asunto comunidad muchas gracias a iron man que preguntábamos oye qué haremos en fan on the ride cuando lleguemos a los 100.000 riders y dice pues mira lo que tiene que hacer es donarme todos 10 bats no hombre no tiene que ser al revés o sea yo que sé un sorteo habrá que hacer alguna cosita escribirnos ya tenemos muchas ideas pero queda tiempo todavía escribirnos qué creéis que tenemos que hacer cuando lleguemos a 100.000 lo mayoritario que está diciendo todo el mundo es que repartamos un bitcoin a cada miembro lo que pasa que eso no lo tiene ni michael sailor yo creo bueno michael sailor sí oye comunidad mucho cuidado no os pase como a míster nakamoto que lo que dice es que ve gráficas por todos los lados ahí en las palmeras con el monte está viendo una gráfica y que necesita un break un descanso yo a veces pienso que yo también pero luego piensas en los no coiners y que se quedan así que no entienden nada y dices venga comunidad a ver si todos juntos les podemos ayudar para que no se queden con estas caras míralos aquí estos otros que ya están atentos estamos escuchando a ver qué dice rodipo si dice algo que me escala pena hoy a ver veremos a ver y este aquí qué ha pasado qué ha dicho algo ha dicho de tokens no fungibles que no me he enterado qué te parece este que ya decide hacer su propio canal de youtube y hablar de criptomonedas a su borilla venga pues en el programa de hoy vamos a hablar de mis toques favoritos y este de aquí que es un gato holder que se agarra a su bitcoin y no lo suelta nunca jamás que es lo que tenemos que hacer el gato holder más bonito del día de hoy nosotros no tenemos tiempo para más ya estamos buscando las cositas que queremos que son de tu interés para compartirlas juntos aquí en tu comunidad escrito favorita cripto news the fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar qué tal estás amigos buenos días desde mi leva yugo os vamos a dar el sustaco amigos gracias por vuestro tiempo y atención vamos a mandarnos unas sandías a ver cómo reaccionan que dice fan on the ride muchísimas gracias por ese pedazo de raid por favor gracias marco por la mucha gracia que tal estáis bienvenido familia que tal estáis todos sevilla nosotros somos de cádiz y familia muchísimas gracias a todos bienvenidos a la música bienvenido que tal podemos cantar lo que queráis me parto y se ponen a cantar toxicidad fuera de ibai llanos y dormir tranquilo con mi perro déjame tranquilo vamos con nosotros toxicidad fuera no es la vida afuera ale buenísimo fan on the ride muchísimas gracias por dios fan on the ride muchísimas gracias por dios que tal que tal vamos a seguirte que es que no te seguimos hola crea somos una comunidad de criptomonedas necesitamos una canción en plan si los hombres han llegado hasta la luna pero con el bitcoin ocha te la hacemos gente te la hacemos te la hacemos no agua si te dijeras que yo tengo algún plan me iría a la luna hay algo que buscar ale si no te entiendes de razón comparte un corazón con esta canción hay una idea alguna que buscar criptomonedas en la luna bueno y si te digo de corazón no tengo otra razón para buscar en la luna lo mejor de hoy comprar un bitcoin un bitcoin buenísimo tremendo mi lea tremendo hasta guay eh hasta el estudio